don miguelo celebra dos décadas de éxito con el lanzamiento de su árbol el mejor es de su álbum el mejor del bloque el mejor del país de las álbum de las álbum ahí está don miguelo que volvió anoche a la vez bueno hoy a las medianoche y que marca un hito en su carrera hoy no vía lo no fue hoy fue ayer no en la medianoche ayer ayer en la medianoche de ayer no cómo va a ser claro incluso yo ayer iniciando hable de eso bueno pero lo importante es que ya pues al cumplir 20 años en la industria musical presenta un nuevo álbum al mundo con un sonido y una musicalización innovadora el artista revela su tercer álbum titulado mdp el mejor del país que consta en 25 temas una para mí eso es un ya una locura 25 temas musicales fusionando ritmos que superan las expectativas 25 temas lanzó en un solo disco el mejor del bloque atrevido que te parece la oportunidad de escuchar en youtube aunque no no hacia alguna 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 que están señores no es el álbum de don miguel o muchas expectativas muchas cosas interesantes en ese algo mucha música buena de calidad tú me entiendes y música música para todo tipo de público realmente pero ustedes saben que una de las músicas que más sobresalió fue la de las 570 que es prácticamente es una tiradera te digo que fue el que ha dado un impacto en las redes sociales porque la gente entendió las pullas que se tiraron en ese en ese tema de las 570 que lo estábamos escuchando ayer también pero fuera de eso el álbum de don miguel o sin desperdicio mucha gente criticando el álbum gente que que lo voy a decir por aquí si ustedes son de la persona que lo que tienen oído es para dembow si ustedes de aquella persona que escucha el que te cuache un volado usted no puede opinar en el tema no lo pueden opinar porque usted no sabe de lo que me gustó lo que dijo la me gustó algo que dijo la pelotra diga que lo tengo escribir para tenerlo la opinión de 10 mi gente no tiene valor si usted no sabe si no saben de lo que está trabajando entiende mucha gente lleve opinando hablando de acuencia que domingue lo está quedado que se quedó en el pasado que se flota pero que si usted lo que está acostumbrado a escuchar que este 4 un volado que no se entiende lo que dice usted no puede venir opinar si usted está montado en la ola de hoy en día con esa con ese género a 145 de velocidad usted no puede venir opinar de una música de calidad señores que hay que destacar de los franco-macorizano que trabajaron en ese álbum también no se pueden quedar porque hay muchos hay que hay una ola de personas que se montan pero que en su pueblo que hay trabajo y era allí que un chamaquito día y de rabo chivo productor y artista arreglista y compositor que hay que darle su mérito que trabajó ahí en ese álbum trabajó 2.000 alquilista musical como productor también ahí trabajó montry el 30 te conocen a montry el que grabe y tirafotos que salió fue uno de los que se leen el vídeo y ahí trabajaron varias personas de san francisco de macorri entonces bueno destaca eso con miguel ojaló mucha gente para participar en este vídeo no colaboró con nadie pero me entiende el álbum está bueno mucha música buena o sea que hay mucha gente que no tiene clase aquí aquí en república dominicana señores se ha perdido el oído clásico de escuchar música aquí cualquier gente viene y te hace usted hace una música cualquier gente cree que acá también que cree a que cualquier gente cree que produce que cree que escribe aquí la música está cualquiera como tú me va a decidir que el árbol miguelo que eso no está de nada quedó miguelo por usted está loco porque no sabe de música me entiende incluso el tema como yo le doy también él él lo es materializó qué quiere decir es materializar le 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 metió cosa nueva batería nueva voces nueva flow nuevo fue o sea como quien dice lo modernizó el disco y lo metió a yo mucha gente también que no sea si usted no sabe ni lo que significa es materializar usted no está usted no sabe ni de lo que está hablando usted no puede decir a mí cada miguelo está quedado porque no sabe lo que música un tipo un tipo que produjo su propio álbum eso es y en el beat don miguelo cuando él dice en el beat don miguelo eso es el que se puncha porque don miguelo es uno de los productores más duros del país produce su propia música me entiende entonces pero él lo produjo lo escribió y lo cantó entonces y dirigió lo que dirigió y que tú quieres dígale al alfa que haga eso y vamos a eso al alfa que haga haga eso alfa que es el plan de estudiarse esto es por tu tal o con él está loco de muy fácil esa es esa esa nota que los medios de varios de flote no no eso es otro flow no realmente de acuerdo con ella yo no lo he escuchado todavía lo voy a escuchar pero como dice que está un poquito más de cultura algo que mucha gente estaba esperando de domingo nueva música hacía falta pero como diseña y se ha mencionado mucho aquí a veces que tuvo en el día a día en un centro de diversiones dicoteca lo que sea tú estás muy bien con tú de embobo para eso dice con chale hace falta algo o sea falta eso esa música de calidad esa música buena y más de don miguelo que trascendió toda una generación entonces la gente se lo pedían incluso la gente pensaba que luego del concierto que él tuvo en santiago me parece que fue verdad que él había hecho mucha gente pensaba como que día él va a arrancar así como sacamos música en álbum y todo y veinticinco temas señores son veinticinco temas y veinticinco temas veinticinco entonces ni vamos a sacar tantos temas entonces es como diseñar hacer eso a la persona que hace todo como un pulpo que todo lo hace para que eso llegue son para personas que tengan este tipo de conocimiento de lo que es el ser un compositor lo que es ser un escritor lo que es saber de música el esfuerzo que conlleva porque señores ahora todo el mundo se da cuenta como diseñó todos los emboceros que salen tipo donatino miel entre otros el mismo beat el mismo beat tan usando el mismo beat solo que con palabras diferentes que el mismo beat el mismo beat creen que eso lo último que sólo que está no me nota por un rato después no olvidamos que me acuerdo yo con cuando que se pegó donat y jamás me voy a acordar y me voy a sentar a buscarla tampoco no entiendes entonces hay que aprender un poquito a diferenciar y soltar con la con el motor no estaba en esos tiempos tú no tú no sabías de tu existencia y tú sabes entonces hay la diferencia de cuando tú haces arte musical a cuando tú hace basura musical con el mismo beat 10 y con el mismo beat que yo no sé hasta la cuenta de lo que se llama lo me descansa me voy a saber que esa cosa porque es mi móvil tú sabes que porque está trazando mucho porque por ejemplo es lo que tú dices y sé qué pasa que ya se llenan los ojos y como que dice no ya este género y otro matamos hoy porque al colarse por las plataformas digitales que están ahora de moda tipo y es una misión o tick tock que de cualquier temita así con este ritmo le hacen un baile rápido pues entonces eso trasciende y creen que porque tú me hace un baile y cuánto vale no se han hecho de pandemia intentó a dos manos y la gente no se acuerda de la primera cuál fue que no empezamos a motivar el baile entonces en este caso de él mucho muy talentoso si lo tengo que decir porque a pesar de que sea música reciclable se ha mantenido o sea todavía hasta guay lo miel como varios temas en el que tiene ahora que tipo personal hay como bl el mismo anuel entre otros lo han cabeceado este tema pero son temas como diseño como de momento de que ahora lo que está ahí pero estamos hablando de música de calidad cuando don miguelo don miguelo no está aquí para que lo escuchemos este ratico para que trascienda completamente entonces cuando usted lo vaya a escuchar o lo quiere escuchar de nuevo piensa en las palabras que estábamos diciendo aquí de que es algo totalmente diferente que te le entran puestos a los dos mil para allá devuélvase para atrás claro porque será la idea de volverte para atrás porque es lo que está aquí adelante no sirve entonces necesitamos volver como otra dosis de nuevo para el pasado mira que esa ojo tiene ese tema las 570 entiendes con ese flow entiende entonces el tipo el tipo lo aplicó ahí con ese con ese álbum y está muy duro y nada vamos a ver cómo trasciende el álbum ya con la influencia que va teniendo son 25 canciones no todas de que van de que pero tú sabes que son música para diferentes tipos de público público por ejemplo el tecno que fue mucha música que él hizo así como ese tecno también como que con el tiempo que se va por nuevo ni sacar 10 canciones un álbum y nada más como son dos al principio que está en el boom y después con el tiempo es que se van pegando las otras chingachín como que le encuentran una frase a uno mira está y la jalan es como con el tiempo como son muchas obviamente todas no van a caer tú sabes pero ya con el tiempo no la va escuchando ahorita tú le coge en un sitio de que mire ese don miguel y cuál es la número 10 esa y ya tú le vas cogiendo y por eso es cuestión de tiempo pero don miguel o se le como se dice se le felicita realmente porque algo que hacía falta de nosotros un poquito más de cultura y dejar un chingue de lado y bola como dice